COVID-19. Con este virus malvado que no nos deja vivir, nos tiene a todos encerrados y nos hace mucho sufrir. Pero lo van a agarrar el día menos pensado y lo van a encerrar como él nos ha encerrado. Y deberían de castigar al loco que lo ha inventado. En todos los continentes la pandemia está metida, ha matado a mucha gente, ha sido muy atrevida. Hay que luchar como siempre para salvar nuestra vida. Tenemos que hacerle frente y ganaremos la partida. Hay que ser bien obediente, usar bien la mascarilla. Agradezco a mucha gente que trabajan noche y día atendiendo a los pacientes y arriesgando su vida. No le temen a la muerte y que luchan sin medida. Son unos héroes valientes. Toda su gente agradecida Chile tiene que tener presente.